Hace mucho, mucho tiempo, en las cabalgatas de los Reyes Magos, cada año se libraba una batalla legendaria. Niños contra caramelos. Los niños esperaban ilusionados el día de la cabalgata, pero al llegar ese momento, cuando los caramelos eran lanzados al aire, ¡Charge! De repente cobraban vida, volaban y esquivaban las pequeñas manos de los niños. Los caramelos siempre ganaban, y los niños se iban a casa con muy pocos caramelos. Pero un día, todo esto cambió. Aparecieron los cazacaramelos para ayudarles. Los cazacaramelos podían convertirse en cualquier cosa que los niños imaginaran. Podían ser tornados que absorbían miles de caramelos. O poderosos imanes que los atraían. O incluso simpáticos monstruitos que cazaban todas las golosinas que se encontraban por el camino. A partir de entonces, los niños y los cazacaramelos se hicieron inseparables y así fue como nacieron... ¡Los cazadores de caramelos! Hoy en día, estos cazadores se reúnen cada año con sus cazacaramelos y llenan las cabalgatas de todos los lugares buscando a más niños que quieran unirse a ellos. Consigue tu cazacaramelos e imagina junto a él mil formas de atrapar todos los caramelos de la cabalgata. Tu cazacaramelos te está esperando en la oficina de Banco Sabadell más cercana. ¡Feliz Navidad y a cazar caramelos! ¡Feliz Navidad y a todos los caros!